Presentamos un proyecto de ley que busca eliminar el famoso enganche médico, esto en línea con lo que ha venido haciendo el Poder Ejecutivo, con el decreto inclusive que se puso a regir en el país, pero pensando para adelante queremos eliminar la posibilidad de que el mismo Poder Ejecutivo, un futuro Poder Ejecutivo pueda cambiar de opinión en este tema, sobre el cual ya se han referido varias autoridades, incluidas la Procuraduría General de la República y otras. Entonces creemos que eliminando este enganche médico, estaríamos eliminando una circunstancia que se puede prestar al abuso y a la exposición de nuestro país al incremento de un gasto público innecesario.